¡Tenemos que hablar, Cerruchito! ¡Mamá, ayúdame! ¡Pégame, mira cómo tiemblo! ¡Mira cómo tiemblo! ¡El gringuito me va a pegar! ¡Mamá, ayúdame! Lo tenías todo planeado, ¿no? Lo tenías todo planeado, claro, ¿no? Fijo ser amigo del provincialito, después le pongo trabas, ¿no? ¡Y luego, ¡zas! Le quito la flaca, ¿no? ¡Y te ligó! ¡Te salió muy bien! ¡Lo hiciste, ¿no? Sí, me ligó. ¿Sabes por qué me ligó? Porque soy más inteligente que tú. ¿Tú en verdad creías que alguien como yo podía ser amigo de un don nadie como tú, basura? ¿Cuánto tiempo pensaste que iba a durar tu historia de amor, ah? ¡Ay, pobrecito el niñito! ¡Pobre que sacó la niña rica! ¡Basura! ¡Qué raro que Mateo no llegue! ¡Él es súper puntual! ¡Mateo! ¡Joel, por favor, basta! ¡Basta! ¡Basta, Joel! ¡Suéltalo! ¡Por favor, basta! ¡Basta! ¡No te metas! ¡Este es un asunto entre este imbécil y yo! ¡Imbécil tu abuela! ¡A ver! ¡Pédame si te atreves, Joel! ¡Anda! ¡Me odias a mí, no a él! ¡Fui yo quien lo buscó! ¡Fui yo quien le dijo para ser enamorados! Fue un error pensar que eras diferente. Eres igual a todos los de tu clase. ¡Agresivo! ¡Vago! ¡Tramposo! ¡Mateo es diferente! ¡Por eso estoy con él! Te duele escuchar de verdad, ¿no? A ver, pues, si eres tan valiente. ¡Aterriza, Joel! Lo que siento por Mateo nunca lo sentí por ti. Amo a Mateo como a nada en este mundo. ¿Me oíste? ¡Como a nada en este mundo! ¿Está bien? ¿Te hizo algo ese salvaje? Estoy bien. Estoy bien.